Descubre tu potencial. Descubre tu nuevo tú. Descubre Lord's University. Bueno mis amigos, gracias por seguir aquí acompañándonos en Voces Latinas, tu show Marisol Ibarra, tu servidora. Y tenemos aquí a una persona muy especial para nuestra comunidad latina, un gran personaje que contribuye mucho a nuestra comunidad hispana. Tengo a mi lado al Padre Molina de St. Peter and Paul Church. Bienvenido Padre. Hola Marisol, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias también por la invitación. Qué bien. Padre, dígame, ¿de dónde es usted? Soy salvadoreño, vine de allá directamente acá a esta diócesis en el año 2005. Bueno, ya tiene ¿cuántos? 13 años. Sí, tengo bastante tiempo. Vine cuando mi amigo era empleado de esta diócesis y él me invitó porque decía que había comunidades latinas en esta diócesis y que no pensaba él que se necesitaba un poco de atención a ellos y a ellas. Y entonces aparecía acá y entonces era empleado yo de la diócesis y visitaba a la gente en las comunidades acompañando. El Papa Francisco en este momento hace una invitación como iglesia, dice que la iglesia de este tiempo tiene que ser una iglesia que acompaña. Entonces, básicamente es lo que yo hacía, acompañaba a la gente en sus comunidades, los animaba porque la vida... Tenemos como diócesis que los pastores en sus comunidades no todos hablan español y hay latinos allí, pero ellos algunas veces no se dan cuenta. Y los latinos nos gusta la misa en español, si no es en español no van. Entonces, eso es lo que yo hacía, acompañaba a estas familias, los animaba cuando se necesitaba, los ayudábamos cuando ellos necesitaban apoyo de algún modo y también les bautizaba a sus niños, a sus niñas. Básicamente como iglesia es lo que hacemos, acompañándonos a la gente. También un honor, un orgullo latino tener al Papa Francisco. Es un Papa... no tiene comparación, en mi opinión, muy mía. Pienso que no tiene comparación. Es un hombre que está... nos está invitando a que hagamos la misión de Jesús en este tiempo. Y yo pienso que... dichoso es que lo tenemos. Como persona secular, me llama mucho la atención este padre porque es progresivo y le ofrece a la comunidad católica, que nosotros es algo muy fuerte en nuestra cultura, la iglesia católica, nos ofrece una manera de pensar muy progresiva, ¿me entiende? Y me encanta eso. Fíjese que hay algo, ustedes son también de América Latina, y de América Latina tenemos una experiencia de iglesia bella, que los de Europa la desconocen, no saben cómo somos iglesia acá. Y como cada iglesia somos católicos, pero cada iglesia tiene la identidad cultural, por ejemplo. No es lo mismo la iglesia de Colombia que la iglesia de México, es distinta. Hace un momento me llamaba un cura de Columbus y tiene dificultades porque no haya cómo acompañar a las familias mexicanas. Y es difícil porque le ponemos prácticamente, la gente busca un sacramento y le ponemos un montón de obstáculos para que bauticen a sus niños. Y simplemente lo único que ellos nos están pidiendo es que le bauticemos. Y es lamentable porque ellos, la gente no entiende que nosotros lo que queremos es ver cómo ayudamos a ellos, sino que ellos, el mensaje que se llevan es que no les estamos atendiendo por algo que ellos están pidiendo. Entonces es difícil, y ellos no entienden esto, como no conocen la experiencia de iglesia de América Latina, la compañía del pueblo nos está costando mucho y la gente se nos está yendo. Lamentablemente así está pasando. Sí, padre, me encanta, me encanta el término que está usando, acompañando, porque ha cambiado mucho el acceso al sacerdote, el acceso, me imagino que ahora quieren tener, dar ese acceso, que no hay tantas barreras para poder ser miembro de la comunidad. Fíjese, Marisol, disculpe que hable mucho. Claro, claro. Fíjese, Marisol, que estamos en este momento, los obispos de la Conferencia Católica de este país, está llevando a cabo un proceso de preparación hacia algo que ellos llaman el quinto encuentro. Es interesante porque la iglesia de los Estados Unidos ha dado pasos para ver cómo acompañan, porque hemos aparecido acá y en un principio hemos empezado haciendo las misas en los baseballs de las iglesias. Y poco a poco hemos ido, digamos, avanzando, porque hoy ya tenemos espacio en las iglesias. Algunas veces con los amigos que hablamos de esto, decimos que por eso mismo tenemos la hora más difícil para que el pueblo vaya a misa. Por ejemplo, ¿cuál es la hora más adecuada para que la gente vaya a misa? La hora más adecuada es la de la mañana. Pero a nosotros nos tocan los horarios del mediodía, hacia adelante. Cuando usted dice nosotros, ¿a qué se refiere? A la iglesia latina. A la iglesia latina. Sí. Entonces, tenemos las horas más difíciles para la misa, por lo mismo, porque nos ha costado que nos hagan un espacio en las iglesias. Y no ha sido, pienso que no ha sido mala voluntad, sino que simplemente ellos saben que somos migrantes. Pero nos han estado acompañando, mal que bien, nos han estado acompañando. Y eso es lo que yo pienso que el Papa, y hablaba de esto de los obispos, porque los obispos, basándose un poquito en la Evangelii Gaudium del Papa, no sé si ustedes conocen este documento, el Papa, en uno de sus numerales, el numeral 24, dice que la iglesia que se necesita en este tiempo, tiene que ser una iglesia que tenga la capacidad de acompañar. Y el acompañamiento implica que usted y yo nos involucremos. Si no nos involucramos, difícilmente vamos a poder acompañar. Por ejemplo, agradezco la invitación que ustedes me hacen, porque es la forma como me involucran ustedes. Agradezco mucho. Si ustedes no me invitan, yo no me involucro. Miren ustedes lo que están haciendo. Prácticamente me están involucrando. Involucrando es una palabra que significa que achiquemos distancias. Y esto es lo lindo de esto que ustedes están haciendo. Llegan hasta la gente a sus casas, a sus hogares, y de alguna forma hacen que la gente se involucre y ustedes con ellos también. Felicidades por este programa que tienen. Gracias, Padre. Me encanta, como estábamos hablando antes del programa, Padre, que estaba hablando usted sobre cómo usted ha identificado el machismo o la violencia familiar. Me encanta que usted tome o que siga los pasos del Papa Francisco. Es algo muy práctico, cómo aplicar la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Me encanta eso. Ustedes saben que nosotros los católicos somos gente de familia. Y yo pienso que tenemos esa bendición. En la comunidad hemos crecido mucho. Y las mamás van con sus niños, con sus niñas, sus hijos, sus hijas, a misa, sus esposos. Algunas veces les cuesta a ellos un poco de acompañar a sus esposas. Pero estamos dando pasos. Estamos dando pasos y eso creo yo que vale la pena que lo hagamos. Me encanta que usted se mantenga conectado, que usted identifique eso y que pueda ofrecer sus servicios de una manera muy personal, Padre. El acompañamiento es un desafío que tenemos. Lo digo yo desde mi experiencia. Cuando el obispo Daniel de la diócesis de acá, de Toledo, vino acá, él hablaba que iba a ser un pastor porque el Papa utiliza esta expresión que huele, huele a oveja. Y significa eso, estar metido en medio. Y yo pienso que esto significa que salgamos de la oficina y nos metamos a estar con la gente donde la gente vive. Esta semana, por ejemplo, en el proceso que les hablaba a ustedes que los obispos católicos nos están invitando a que hagamos, nos pedía que vayamos a las periferias. Es un término que el Papa utiliza también. Pero si ustedes saben, en el concepto periferia son las orillas, los márgenes. Pero no se hemos dado cuenta, me llamaba la atención porque la comunidad, cuando hablábamos de este tema, decían que hay gente que vive en la periferia aún en medio de la ciudad grande o en el vecindario grande porque viven indiferentes. Y hablamos también un poco de, por ejemplo, los muchachos que son empleados de la industria de la comida, si ustedes no conocen esta situación, también son muchachos que no les queda tiempo de ir a las iglesias. Viven ocupados. Entonces, ¿qué es lo que esto implica? Que vayamos a ellos. Y yo pienso que esta forma que ustedes tienen acá es una forma bonita. No soy muy bueno yo para asunto de medios, pero ustedes que lo son, tienen este don. Y yo pienso que el apóstol San Pablo, hablando por ahí, dice el apóstol San Pablo, que Dios nos ha dado dones y se necesita que lo hagamos con carisma. Y ustedes tienen este carisma de hacer esta función. Y gracias porque de alguna forma nos permiten que lleguemos a la gente. Qué bien, padre. Pienso yo. Bueno, padre, nos puede dar una invitación formal a nuestro público. ¿Qué días y qué hora usted ofrece la misa en español? Marisol, en la comunidad tenemos dos misas tan solo. Es poquito. Hay veces que mis amigos vienen de una ciudad grande y me dicen, ¿y solo dos misas? O sea que ellos piensan que así como vemos acá latinos sería como para que tengamos más misas, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero el punto es que tenemos misa en inglés a las nueve de la mañana y en español tenemos misa a las doce del mediodía. Son los servicios que tenemos, pero en una comunidad no todo es misa, sino que tenemos también otras misiones, catequesis los sábados también, tenemos una catequesis bonita, me gusta, la hacemos de las diez de la mañana a los sábados hasta las tres. Me gusta porque le damos desayuno a los niños y le damos lunch. Me gusta porque comemos juntos con ellos. A mí me encantaba el cura que cuando yo estaba chiquito vivía en mi pueblo, era amigo de mi familia, bien bello. Era cercano y yo pienso que a él le debo estar aquí donde estoy, después de Dios. Y yo pienso que es lo que motiva cuando estamos con los niños conocemos a los niños con nombre, apellido, los saludamos y los niños se sienten ¿qué? metidos en la comunidad. Es lo que buscamos, no sé hasta qué punto, hasta dónde alcancemos en esto, porque es un acompañamiento, un acompañamiento absorbe tiempo. De seguro ustedes son mamás y saben cómo acompañan a sus hijos y les absorbe mucho tiempo. entonces es lo que estamos haciendo, pero las misas son dos los días domingos a las nueve y a las doce del mediodía. Bueno padre, vamos a tener en nuestra pantalla el número de teléfono de la iglesia y también la dirección para todos aquellos que quieran visitarlo. Me encanta padre, de verdad que me impresionó ese metáforo, huele a oveja. El Papa usa esa expresión y me gusta que cuando vino acá el Obispo hace varios años, cinco años pienso yo, el Obispo se identificó con ello. No sé hasta qué punto lo ha logrado porque esta diócesis son 19 condados y algunas veces uno tiene planes en la cabeza pero en la práctica le cuesta porque son cosas que se llevan mucho tiempo. Pero bendito Dios que el Obispo también maneja esta lógica del Papa Francisco y ojalá que nos toque esto porque el Papa ya está viejecito y debemos de aprovechar este tiempo de bendición que Dios en el Papa nos ha conseguido. Qué bien, bueno, muchas gracias padre por estar con nosotros. Lo esperamos, no se lo pierdan porque tenemos, tendremos al Padre Molina con más frecuencia aquí en Voces Latinas. Muchas gracias padre. Gracias a ustedes que me han invitado, Dios las bendiga y ánimo en este bonito proyecto. Amén, amén padre, muchas gracias. Bueno, ahí lo tienen, me encanta. Esa otra vez huele a oveja y a mí me consta que el Padre Molina se está acompañando también a nuestra comunidad latina. Así es que por favor a todos ustedes que quieren estar, ser parte de estas misas en español, tendremos el número de teléfono de St. Peter and Paul. we will have all the information that you need to be able to attend this wonderful Masses. Muchísimas gracias. Sigan acompañándonos y también esperemos que estén disfrutando de estos videos latinos.